La carrera de mujeres a continuación. Natalia Sánchez con una vida contra Norma Palafox que tiene dos. Si pierde la colombiana de Miami, irá al duelo de eliminación la noche de hoy. ¿Concentradas? ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! Comento importante para Natalia Sánchez. No hay margen de error para ella si llega la derrota. Iría al duelo de eliminación. Ya Andoni García está en ese duelo, esperando conocer su rival. Puede ser el vaquero Kelvin Noé Rentería. Podría ser Keivir Sintrón. Ellos van a definir dos situaciones totalmente diferentes. ¿Un puesto directo en la final? ¿O tener que ir al duelo de eliminación? Derriba Norma que tiene dos vidas. Natalia Sánchez tiene una. Ana María Parra tiene una. A trabajar con las pesas. Todos atentos. Un abrazo fuerte. Un abrazo a la distancia. A todas las comunidades que siempre están atentas a la competencia más feroz del planeta. A todos los guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños. A los cotarricenses, panameños, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos. A todos, a los suramericanos que tienen presencia en esta semifinal. Con dos colombianas. María Parra y Natalia Sánchez. A lo largo del país, todos ustedes vibrando. Nadie se mueva. Todavía faltan páginas por escribir. Llega Norma al área de la puntería. Llega Natalia Sánchez con un pequeño tropiezo, pero ya. Recompone la marcha. Y lanza una de las piezas que le queda cerca. No rodó la pieza. Ahora traslada el resto y patea una de las piezas, la rectangular. Así va a llegar a armar la pirámide Natalia. Viene Norma. Primera etapa en el área de la puntería. Está abajo, Nati. El palo está abajo. El dolor de cabeza para los atletas la noche de hoy. La pirámide. Por supuesto, cuando se derrumba. Regresa Norma. Toma dos esféricos. Lanza Norma. Derriba la pirámide. Lo sabe Natalia Sánchez que le queda una pieza. El sonido de la esperanza la noche de hoy cuando se derriba la pirámide del contrincante. Acá, acá, acá. Con las dos manos lanza Natalia Sánchez y coloca la primera. Por la victoria, Natalia. Se cae una pieza, la rectangular. Increíble, lo puede liquidar Norma. Espera, Natalia. Ahora recompone la marcha. Sabes que lo puede arreglar, pero Norma. Un error. Es que, Rafael, los detalles. El que falla, pierde. Por un centímetro, Natalia Sánchez. A punto de quitarle una vida. A Norma para la Fox. Y de esta manera, Natalia Sánchez va al duelo de eliminación de manera directa. Y ahora va a esperar para conocer a su rival en el duelo final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!